Hola, buenas tardes. De todas las organizaciones con que cuenta el Telecentro Tunas Visión, la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, ANIR, ha aportado mucho a este lugar. Debido al actuar de la ANIR, se han resuelto una serie de problemas técnicos que han posibilitado que salga la programación con mayor calidad. Además de las habituales organizaciones políticas, han contribuido y lograr enaltecer al Telecentro Tunas Visión, otras como la UPEC, UNIAC y ANIR. Tunas Visión fue uno de los primeros telecentros del país en poner en funcionamiento un comité de innovadores y racionalizadores con resultados palpables. Solución a varias carencias de recursos, innovaciones, aportes fundamentalmente en el área técnica, han ido más allá de necesidades por resolver. Soluciones de iluminación y sonido en el estudio de grabación, transformaciones realizadas a parte de la técnica, un soporte para cámara que permite grabar en diferentes ángulos y alturas, destacan entre todos los reconocimientos logrados. Otro aporte de gran valía es el haber podido transmitir en vivo el recorrido de las honras fúnebres de Fidel por la ciudad de las Tunas. A la ANIR de Tunas Visión se le deben resultados sin los cuales no se pudiera transmitir con mejor calidad la programación habitual y extraordinaria. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.